Hoy se conoció la fuga de un hombre sindicado de varios casos de abuso sexual, Catalina Botero. Mucha atención porque a esta hora en Medellín las autoridades buscan a Felipe Zapata Castrillón, un presunto depredador sexual que había sido capturado en el mes de marzo y que en las últimas horas había sido trasladado justo aquí al Hospital La María, al parecer por unas heridas que tenía en su brazo izquierdo. Muy importante resaltar que este hombre se salió con las suyas, porque ingresó a un baño y se escapó por la ventana. Este hombre era señalado de haber violado cerca de 12 mujeres, entre ellas menores de edad. La policía en este momento no se ha pronunciado al respecto, sin embargo aseguran que toda la inteligencia judicial está revisando las cámaras de seguridad para lograr recapturar a este presunto violador en serie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!